Hola, ¿qué hay? Estamos en Murcia Gastronómica 2017, en este caso estamos con Berth H. Kohler, si quiere decir su nombre mejor, es que es alemán y yo no tengo tanto... Ah, bastante bien, bastante bien, ¿no? Eres un total mundo de la cocina, has estado trabajando en Gales, en Inglaterra, trabajaste también en Alemania, te viniste para aquí, para España, también has estado como gente de Francia, en Francia, en Suiza, en muchos sitios, en Italia, o sea que eres un cosmopolita del tema de la cocina, ¿qué te introdujo o qué momento te das cuenta que querías trabajar en el mundo de la cocina en tu vida? Ah, no, no, yo empecé el aprendizaje cuando tenía 15 años y la verdad, digamos, era un cubo y ya está, digamos, ya estaba, digamos, fuera de la calle, ¿no? Y ya está, cuando terminé mi aprendizaje, con 18 años, pensaba, ¿qué hago con ser cocinero? ¿Qué se hace con ser cocinero? Pues, ¿qué se puede hacer? Pues, viajar. ¿Qué hace falta para viajar? Inglés, así fuera a Inglaterra, ¿no? Si hubiera sido cocinado, hubiera sido cocinado. Sí, además te fuiste a una zona de Gales donde no había alemanes para tener que pronunciar siempre el inglés, el leído. Porque el objetivo era únicamente aprender inglés. Suerte tenía en el hotel donde trabajé que había un cocinado francés, yo fui a cocinar francés, y este, la verdad, le caía bien o algo así y me enseñaba mucho. Y de repente notaba yo, digo, uh, ese puede ser más que un puro trabajo. Pero ese ya era después de cinco años trabajando en la asamblea. Y de ahí me interesaba cada vez más. Y entonces fui cada vez mejor a los restaurantes, a otras estrellas en Dusseldorf, después a Berlin, a un cocinero muy importante y sigue siendo mi referencia. Y un cocinero, bueno, primero una persona que te haya marcado en el mundo de la cocina. ¿Eh? Una persona que te haya marcado en el mundo de la cocina. Un cocinero que te haya marcado, que te haya... Marcado, este mes, sí, que se llama Henry Levy, o Henry Levy. Una gran persona, ha sigo viviendo, tiene ochenta, pero sí, ha venido a comerlo, ¿eh? Naturalmente. Y era, es él, es uno de los, es uno de los herederos. Su padre, su padre era el máximo accionista de Danone, de Barcelona. Y, o sea, le daba siempre mucho dinero, no le importaba, porque ya, ahorcando dinero, con mucho dinero. ¿Un plato que te haya marcado? Un plato que me haya marcado, mira, lo hay. A pesar de un plato de mi abuela, hay un plato que, cuando fue la primera vez al Gui, el año, noventa y seis, o sea que sea, comí, estábamos en el Gui mi exmujer y yo, y había otro ameja más, nadie más, digamos, en el Gui no trabajaba mucho, entonces. Y me ligaba el plato que se llama Menestras de Texturas. Era un antes y después para mí. Era tan chocante que para dos o tres meses ya no quería ser cocinero. Ya que había pasado lógicamente el tema, porque me parecía, digo, me ha roto todas las espumas y todo. Sí, sí, te ha hundido, te ha hundido. Desde entonces fui todos los años al Gui, hasta que empezaba el boom, entonces, digo, va, que ahora que vayan los ojos. Y me chiflaba, pero no había nunca un plato como este en mi vida, porque este, hoy es difícil imaginarse, pero este era un antes y un después. ¿Y qué es lo que más odias en el mundo de la cocina? ¿Qué más? Hoy es en el mundo de la cocina lo que más odias, en este mundillo. Odio. Odio. A ver, odiar. Sí, que te moleste del mundo de la cocina. Te molesta. Me molesta siempre algo a algunos clientes que le apoyan. En lo raro a veces, en lo raro a veces, pero en general, en general estoy encantado. Y digo a los chicos, digo, es que tenemos la mejor profesión que existe. ¿Y crees que hay muchas estrellas del rock and roll dentro de la cocina? Y mucho figurita. Por eso has visto la ponencia. Hemos empezado con ACDC, porque ha puesto ayer con Jan, y le hemos puesto un homenaje. Porque al final, tienes razón, ¿no? Nosotros somos piratas, somos rockeros, somos, digamos, tenemos ese hueco en la sociedad. Y es bonito, digamos, lo haces bien hoy, lo haces bien mañana, lo haces bien el día después si tienes lleno de restaurante. Lo haces mal hoy, mañana lo haces bien el día después. Es realmente, digamos, como hace 5.000 años, o matabas el ciervo o no. Si matas el ciervo, te vas a comer, y si no matas el ciervo, pasa nada bien. Digamos, hay tan pocas profesiones. Porque si trabajas en Ford, si tú trabajas fenomenal, pero los managers lo hacen mal, pues te perdes el trabajo y ya está. ¿Lo ves? Sí, 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 te entiendo, te entiendo. ¿Crees que la cocina está un poco sobrevalorada en este momento? Así que haga un... que haya mucha gente que se dedique y se crea mucho un muy estrella y que tenga como que explotar para que se sienten más o se sentéis más los... los demás y estáticos. Mira, no, 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 yo conozco muchos de los países y creo que en España, digamos, no está supervalorado. No, está bien que hablan sobre la gastronomía mía, la alimentación es fundamental, es importantísimo. Lo que creo que se experimenta demasiado, digamos, tenemos la herencia de Serán Abrea y él ha cambiado la pauta para todo el mundo. ¿Vale? Extraordinario. Pues mira, Serán Abrea es para mí el mejor porcinero y para los próximos 50 años se lo va a hacer. Pero pienso que se puede volver un poco más a cocinar y... O que no todo el mundo está preparado para hacer Ferradria también. Sí, sí, pero hablo incluso también de los grandes y digo, oye, pero por favor, solo quiero comer bien. Hay diferencia entre foodies y gourmet. Los gourmet son muy fáciles. Tú tienes pinta de gourmet, olor, sabor, textura y estamos felices. Y ese es pum, ya subimos tres nubes por acá. Ahora, digamos, en el contexto de lo que digo de Ferrad, digamos, con lo que tú dices de las televisiones y blogs y fotos, ha subido mucho los foodies, pero ellos se alimentan de los blogs de ver cosas, no de comer, porque al final nos educamos por comer y pagar la cuenta. Pero ahí miras los Masterchef, todo eso, confías en opiniones de otros y claro, lo que se puede ver es todo el show. El sabor ahí dentro no puedes ver. Ni el olor ni la textura. Entonces, cuando vienen al restaurante, pues dan mucho más importancia para los trampantojos, para la nubia que sube arriba, para este, y si eso no hay, pues ya están perdidos. No ven... Sí, sí, no ven el espectáculo. Exactamente. Y yo, la verdad, me niego de ese espectáculo porque no soy de esa manera, ¿no? Y la verdad, cuando voy a comer, y me encanta llegar a comer, muchas veces, menos espectáculo que comer. En el mundo, hay tantas cosas que no puedes enseñar, tantas cosas, pero justamente si sale el rumo o si... En los trampantojos digo, mira, tráeme el original. ¿O no? Sí. Me he tratado de la cuerda en muchos puntos. ¿Un plato que te haya marcado? Un buen plato que me ha marcado, que digamos, para mí, tenía una abuela que venía, como era, de Bessarabia, que es de Rusia, y eso, cocina báltica, y ella tenía un plato que, que hasta hoy, mi madre no sabe cocinar tan bien. Tremendo, y es un strudel, como un strudel de manzana, pero nada tampoco. ¿Qué masa pasta? Eso es un trampantojo, ¿no? Un trampantojo de manzana, ya lo hacía tu abuela, entonces. No, ni dulce, sino salado. Digamos, se hace la masa esa, no sé si lo... no es hojaldre, pero al final strudel de manzana, se hace una masa de strudel súper fina, pues mi abuela lo hacía con los brazos y todo, tan grande como una mesa. Podrías poner un periódico de abajo y leerlo perfectamente, lo enrollaba, y lo ponía encima de un cazo. Patatas, agua, grasa, porque la cocina de mi abuela muy grasa, y ponía esas strudel sin nada dentro, solo la masa, encima, lo tapaba con unos trampos alrededor, y lo ponía al horno, al fuego, durante 30 minutos, y después el agua había terminado parecido, las patatas estaban rugentes, y los strudel estaba una pasta, la madame muy alta en la planta, y hasta hoy me hechizaba. Y eso, eso para mí era un poco el enfoque... ¿Un consejo para los que empiezan en el mundo de la cocina? Que no se asustan, digamos, al final, la verdad es la mejor profesión que hay, se trabaja mucho. Pero, si tú quieres ser por encima de la media de cualquier profesión que existe, tienes que trabajar mucho. Sí, está claro. Si, si, hacer tus ocho horitas en un oficinista, no lo vas a conseguir nunca. Exactamente, vas a hacer esto, pero si tú quieres ser de mecánico, de cabricero, de panatero, de lo que sea, si quieres estar por encima de la media, tienes que trabajar mucho, lo que sea. Tus próximos proyectos, así a medio plazo, aparte me imagino consolidar la estrella Michelin, enseguida, y conseguir alguna más. No, lo he dicho, lo he dicho arriba, digamos. Yo intento mi cocina como forma como yo cocino. Nosotros, porque justamente la semana pasada me han preguntado cómo te has enfocado en la cocina, en la alta cocina. Digo, nunca me he enfocado en eso. Es la forma como yo cocino. Es lo que yo intento después de cocinar. Y eso es lo que estoy haciendo. Influenciado del mar, de mi pasada, de mis conocimientos, de los colegas, de los clientes, obviamente, porque siempre, quizás, si he sobrevivido 25 años en Valencia, es escuchar siempre a los clientes. Digamos, con eso ha ligado mi cocina, ¿vale? Como nosotros siempre estamos mejorando, siempre buscando mejorar, siempre buscando ideas nuevas. Entonces, nosotros cambiamos muy a venir. Y acabo de poner a hacer una cocina nueva, que me costaba un paso, y decía, hay que pagar. Y, no sé, pasármelo bien, porque, digamos, no lo digo, para los chiquitos. Pero, nada, lo importante es que los colegas lo pasamos juntos. Y, porque, si nosotros lo pasamos entre clientes. Está claro. Un plato tuyo, que lo pueden hacer todos nuestros amigos del grupo de cocina en sus casas, de una forma más o menos normal. De una forma más o menos normal, pero especial, que es uno de los platos más famosos que teníamos. Una guía nacional de Garofa García Santos, en su momento, nos daba 8,5 puntos para un arroz. Un alemán. Y, solo había dos arroces por encima de Quique Tacosta, con 9,5 puntos. Pero, para un alemán. Un alemán, de hecho. Y, lo que hacíamos es, lo que llamo yo, el arroz put. Que es, cocinar un arroz, digamos, meloso, blanco. Con pocas de rojitas, o charlotas, o de ajo. Un caldo muy cuidado de pescado. Lo movemos mucho para que quitar meloso. Añadimos poco a poco, ya durante la cocción, algo de aceite térmico. Durante la cocción ya, unas gotas, ¿no? Y, el día anterior, compramos sepia, lo limpiamos y guentamos con los intestinos. ¿Vale? Esos intestinos, los secamos en el horno. Y, cuando están secos secos, lo ponemos en el termo mix y hacemos polvo. Con un, ponemos el arroz en un plato. ¿Vale? Lo movemos un poco para que esté bien plano. Sí. Y, entonces, con un colador, lo ponemos, así, en este polvo, como si fuera harina encima del arroz, hasta que esté rico. Y luego esté, obviamente, bien. Y ya está. Hemos puesto el aceite de oliva, ya durante la cocción, porque el arroz, el arroz sí que coge también el aceite de oliva. Sí. Es lo aprendido en el primer libro de Guiguita Costa, arroces teforanas. Se han hecho pruebas cocinando arroz con agua y cocinando arroz con agua y aceite. Sí. Y que daba más cantidad de arroz con el de aceite que con el de arroz. Pero también el que lleva los aromas y los sabores es la grasa. Y, entonces, si se come este arroz blanco con el rico encima, si lo comes, aunque solo está el sabor de la sepia encima, te parece en la boca, está en todos los lados gracias al aceite. Ajá. Si lo haces sin aceite, te parece como el sabor que se paga bueno. En la boca y arroz, en el otro lado, el... 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 Sí, además, yo... eh... Estoy... Estoy encantando. Yo... ¿Qué te queda por probar el았습니다 vitaminas? Ya lo he dicho... Estoy 50% cocin 라고, 50% bromet. Me encanta comer. Tengo, hago cada año un viaje de una semana donde no hay otra cosa que comer. Lo hago solo porque no voy a comer nada bien. Y voy dos veces a comer a mediodía y una vez por la noche y por la noche busco las mejores del sitio, tres estrellas, etc. Nada. Fui a Hong Kong, fui a Bangkok, fui a Tokyo. Me gustaría mucho ir a San Francisco. Copenhague deberían estar. Me gustaría meter un poco más, entrar un poco más en Berlín. Berlín está bueno, entonces es importante. Después de Estados Unidos hay varios restaurantes que son culteros. Y espero que vivo tanto. Hay que viajar, hay que viajar mucho. ¿Y qué no probarías nunca en la comida? ¿Qué no probaría nunca? No lo sé, estoy abierto para todo. Y la verdad, digamos, si voy a comer, lo que más me gusta es cuando alguien me da una hostia. Cuando me llega un plato y digo, esto no me puede pasar, esto no es posible. Y lo me cuesta probar cosas fuera de mi contexto y necesito mucha información para poder disfrutar. Así cuando estoy en Hong Kong o eso, pruebo todos los grandes chefs porque los confío más. Pero en la calle pruebo lo que puedo, lo que entra dentro de mi contexto. Así, y este pulpo vivo, ¿sabes? Pues, la verdad, no. No. Excepto que, no te digo nunca, no, sino, excepto si en algún contexto, en un punto de foco. No solamente tú a puro, a más piso, yo que sé, como lo llamas, ¿no? Eso no, no, no. Está claro que no, solo por probarlo. Bueno, Berlín es el chef del restaurante RIV de Valencia, con Estrella Michelin, entre otras cosas. Te agradecemos mucho la entrevista que nos has proporcionado. Pues, bien, un placer, le hemos sacado de la ponencia, nada más terminar la ponencia de Murcia Gastronomía 2017. Quiero decir algo a los televidentes, en este caso, o alguna cosa más, a lo mejor. Invitarles a que me ir a tu restaurante. ¡Hombre! Por supuesto. Sí. Hay que ir y probarlo. Hay que ir y probarlo y... No, yo estoy muy a gusto. He estado de acarrecido que me han invitado aquí en Murcia y... Porque normalmente no salen muchos. Ya, ya, claro. Muchos casos. No, encantado. Que vengáis todos. Muchísimas gracias.